Por ello, la información pública es una herramienta que potencia el ejercicio de otras prerrogativas sociales y en este asunto en concreto el derecho a la salud y a un medio ambiente sano. Por lo que contar con toda la información generada por el sujeto obligado en relación con los cuerpos de agua del país y las concentraciones de glisofato con las que cuenta abonan al debate público acerca de un tema con muchas aristas, donde todas deben pugnar por la materialización de los derechos fundamentales de la salud y de un medio ambiente sano. Es claro que mientras más información se publique respecto de un tema, se permite a la ciudadanía en su conjunto contar con elementos no sólo para tomar decisiones en cuanto al cuidado de su salud, sino también para exigir a las autoridades la garantía de sus derechos fundamentales.